Como parte de la estrategia de preparación para las pruebas de bachillerato, este jueves y viernes también habrán centros en la Regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón. Este jueves, primero de noviembre, hay dos de biología, a la una de la tarde y hasta las cuatro de la tarde en la Regional del MEP. También hay un centro de química de una a cuatro de la tarde, pero en la Escuela Pedro Pérez también en San Isidro del General. Para el viernes 2 de noviembre, hay un centro de cívica desde la una de la tarde hasta las cuatro en los Salones Ojo Chal y Crestones en la Regional del MEP en Barrio Las Américas. Para este lunes también se programó Matemáticas de una a cuatro en el MEP.